Ok, bueno Rosa, ya pasaron esas tristezas, ahora usted tiene un año más de vida. Sí, es cierto. Y mire pues Rosa lo que le mandan desde Estados Unidos. Aquí está, para Rosa dice de Claudia. Claudia es amiga de la madrina. Vea usted qué es lo que le mandan en su cumpleaños Rosa para que usted lo luzca. Pruébesle una rosa. Bueno, enséñalo primero qué es lo que le mandan ahí de esa marca desde Estados Unidos, papaya. Vamos a ver si le queda a Rosa ese regalo que le envía Claudia, amiga de la madrina. Se sonríe Rosa ahí. Ok, está contenta Rosa a pesar de todas las tristezas que nos estaba contando. Pues hoy es un día alegre porque es el cumpleaños. Ok, ok, ahí está. Es un vestido. Un vestido, sí pues. ¿Dónde qué decía? Ah, lo decía. Lo decía, aprendieron a mí. Ah, bueno. Ahí está el vestido entonces. Ok, excelente. Bueno, se lo va a ir a probar Rosa de una vez. Ok, muy bien. Puchica Rosa. Ya no se conoce Rosa. Ok. Lo que quería Rosa, un vestido. Lo que quería. Muy bien, excelente Rosa. Bueno, pues ahí está el regalo de Claudia, de parte, de Claudia, amiga de la madrina. Ok. ¿Le gustan todos? Sí, me gustó a todos. Ok. Muy bien. Sí, licenciada. Bueno, Rosa. Y el vestido no es solo eso. También viene aquí un cargamento para Rosa para su cumpleaños. Vean ustedes de Victoria's Secret. Ok. Bueno, pues Rosa. Veamos qué es lo que viene ahí también. Esto es de parte de la madrina y propietaria de este canal. Ya el vestido es de Claudia, amiga de la madrina. Y también ahí están los regalos que le envía la madrina. Está nerviosa ahí Rosa. Vamos a ver qué le viene ahí. Esa Rosa. Sí, mía, Rosa. Ok. Ah, son pinturas de labios. Lookin' excelente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es lo que viene ahí, Rosa? Ay, no, no sé lo que mire. Ah, fue la que le habían mandado. Ah, ok. No me quites la vida. Muy bien. No veo el móvil. Excelente. Una blusa, Rosa. Sí, una blusita. Excelente. Muy bien, ahí está Rosa. Entonces, contenta con todos los regalos que le mandó la madrina. Y también la amiga de la madrina. Falda. Falda también. Muy bien. Excelente. Muy bien. Bueno, pues ahí está la madrina. Como siempre, la madrina regala buenas cosas, como les digo yo. Ahí está de Victoria's Secret. ¿Qué más? Viene ahí. Ganchitos también. Ganchos. Es para el pelo de Rosa. ¿Qué más tenemos ahí, Rosa? Esa es como una servilleta, ¿no? Sí. Servilleta. Sí, servilleta o toalla. No, servilleta. Servilleta. Sí, servilleta. Ok, muy bien. Ah, bueno, ya viene ya ropa íntima. Ok. Muy bien, Rosa. Ahí estamos. Bueno, y ahí también don Miguel le está echando la mano a Rosa para que le quede bien tallado ahí el vestido a Rosa. ¡Ven! ¡El chepito! Ahí está. Sí. Bonito. Sí. Ok. Entonces, ¿con cuál se va a quedar, Rosa? Con el vestido. Ah, con el vestido se va a quedar. Ok. Para el cumpleaños, entonces, Rosa. Rosa eligió quedarse con el vestido. Así que de una vez va a estrenar en el cumpleaños y lo demás lo va a guardar ese Rosa. Ok, excelente. Muy bien. Y ahí están también los niños contentos. ¿Ven ustedes? Con sus mochilas y sus crocs también. Entonces, le preguntamos ahí a Rosa con cuál se va a quedar por el cumpleaños y me dijo que se iba a quedar con el vestido puesto. Ok. Muy bien, Rosa. Bueno, Rosa, ¿y qué le parecen ahí todos los regalos de la madrina y también de la amiga de la madrina? Bueno, sí, me gustó todo el vestido. Tanto que le digo con él, a ver cuánto me compro un vestido, que a mí me fascina ponerlo. Ah, ¿le gustan los vestidos? Sí, a mí sí. Entonces, me dije, espera, lo voy a comprar. Me dijo, está bien, fue elegido. Pero Dios me escuchó y gracias por la amiga de la madrina. Que Dios que lo bendigo a ella. Y por, sí, tanto, tengo un casón, no sabes por qué, pero tengo ganas de comprar algo. Pero, sí, tengo un mío, no lo sé que no tengo, pero quedaron ahí abajo, ya no fui a traer. Ah, quedaron allá. Ya no fui a traer nada ahí abajo, entonces, él le dije con él, yo cuéntame cómo. No, no le dije, ah, está, tengo tiempo, está bien, le dije, pero imagínate lo que hace Dios. ¿Se le adelantaron a don Miguel entonces? Ajá. Está bueno entonces. Y muchas gracias a la amiga de la madrina, que Dios que lo bendiga y Dios que la guarde de donde ella está. Y yo sé que Dios que lo cuida, lo muy bien y que se cuide muy bien por la enfermedad también. Ah, ok. Y Dios que lo bendiga y Dios que la guarde no lo conoce, pero Dios sí lo sabe. Y el hombre de completo y Dios que lo bendiga, nena. Ok. Muy bien, Rosa, pues entonces que disfrute usted en esta noche de gala ese vestido bonito que le mandaron desde los Estados Unidos para Rosa. Y ahí está Rosa ya luciendo la elegancia del vestido. Ok, Rosa, qué bueno que le gustó. Y era lo que andaba deseando Rosa, dice. Se lo pidió a Miguel, pero se le adelantaron a Miguel y lo bueno es que ya tiene su vestido Rosa. Ok. Bueno, Miguel, ¿y cómo le parecen los regalos que recibió Rosa en su cumpleaños? Yo me siento contento, como le digo. Le doy primero gracias a Dios y después a la madrina y tanto como a la amiga de la madrina. Ok. Que Dios que lo guarde, lo proteja donde ella se encuentra, en el trabajo y todo eso. Y le deseo éxitos. Porque, como dijo ella, que me ganaron porque anoche estábamos platicando que querían su vestido. Entonces le dije, dame tiempo, te lo voy a comprar. Le dije y todo eso, vaya, está bien. Y lo que Dios hace porque cayó un vestido y gracias por la amiga de la madrina porque ella lo obsequió y por el traje que mandó la madrina también. Ok. Le deseo éxitos y bendiciones, que Dios los guarde. No los puedo pagar, pero Dios ahí tiene toda la recompensa. Viene lo alto y le deseo bendiciones. Y que Dios los guarde, los proteja donde ellos se encuentran y éxitos y tanto su persona, licenciado. Muy bien, don Miguel. Pues ahí están las palabras también de don Miguel, quien está contento por los regalos que recibió Rosa en el día de su cumpleaños. Y con el fondo de las chicharras, esperamos de que les haya gustado ahí el video y también todos los obsequios que vienen de parte de la madrina en perpetuación de este canal. Y también de Claudia, amiga de la madrina, quien se lució con el vestido que tanto le gustó a Rosa que de una vez se lo dejó puesto para el día de su cumpleaños. Qué bueno que le haya gustado a Rosa. Gracias por ver nuestros videos, suplicamos de que comparta los videos, vea los videos completos por favor. No se salte la publicidad, no le de omitir a los anuncios, ya que de esta forma podemos apoyar a todas las personas que lo necesiten, ya que este canal no recibe ningún tipo de ayuda ni de remesa. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!